¿Cómo observa Meliá al turismo? Lo mira en 360, no solamente con la mirada puesta de Meliá, sino el destino de Misiones. Y eso para nosotros como provincia es extremadamente importante. Misiones es una provincia turística que también tiene cataratas. Misiones tiene un millón de hectáreas de selva virgen, es la mata selvática más grande después del Amazonas. Está acá, con sus 250 ríos y su calidez humana, que es lo que ustedes estarán observando estos días que están acá en la provincia. Y esa mirada 360 significa que en esa mirada también debe estar, no puede, debe estar el Estado. Para ayudar, promocionar, alentar, estimular a las operadoras, compañías aéreas, hoteles, restaurantes. El Estado debe hacer soporte, porque turismo es trabajo para la gente de Misiones. Entonces el Estado no puede estar ajeno. Sería un acto de tontera, de ceguera, que hay que estar el sector privado por un lado y el Estado por el otro. Acá hemos tomado una decisión hace un tiempo, y con Meliá lo hemos hecho de forma extraordinaria, de que lo privado y lo público, para que funcionen, deben estar juntos, con empatía. Solamente me queda desearles una jornada muy productiva, que disfruten de esta tierra colorada tan maravillosa, tan espectacular. Y siempre sepan de que la provincia de Misiones es la casa de ustedes.